Elon Musk cree probable construir una base en Marte para 2028. El presidente de Space X, Elon Musk, considera probable que la base que su empresa espacial planea en Marte pueda construirse dentro de tan solo 10 años, en 2028. Musk difundió en su cuenta de Twitter una imagen artística del proyecto base alfa de Marte sin dar más detalles. Muestra varios cohetes BFR, Big Falcon Rocket, el lanzador pesado con los que Space X sustituirá a los Falcon 9, junto a una base que incluye una cúpula iluminada y una amplia superficie cubierta por lo que parecen paneles solares. En respuesta a una pregunta sobre la base y cuándo podría construirse, Musk tuiteó, probablemente 2028 para que se construya una base. El anuncio se produce cuando la jefa de operaciones de Space X, Winnes Hotwell, confirmó las intenciones de lanzar el cohete por primera vez en 2020, con misiones a la Luna y Marte planeadas para 2022 y 2024, respectivamente. Nos gustaría poner un gran cargamento en la superficie de la Luna para 2022, dijo en el Simposio Anual de la Asociación de la Fuerza Aérea en Maryland. Y tenemos nuestros ojos puestos en el hito de enviar personas a Marte en 2024. Según Daily Mail, admitió que esos planes podrían parecer una locura, pero todo lo que hemos hecho ha sonado loco para la gente. La parte superior del cohete BFR tiene 40 cabinas, que pueden albergar hasta 6 pasajeros cada una.